Hola y muy buenas a todos, soy diseño serviente y bienvenidos a un juego que está super bien Este es Pit People, un nuevo Early Access de que estudio, de que estudio, de que estudio será A ver si por la banda sonora y los diseños os suenan algún juego Evidentemente es de Bigmont, prácticamente es un grupete de gente que nació de Negrans Lo que antes era Youtube de la animación, era un sitio muy importante Y viene a ser una mezcla de juego, de estrategia por turnos, junto con Pokémon y junto con un montón de cosas Es un juego serio, que además combina el humor y además está muy guay Y ya en el Early Access viene con el subtitulaje en castellano Sin más rollo y dilación, vamos a empezar, ¿vale? Podemos jugar, por cierto, en cooperativa local, pero además también podemos jugar más adelante en online Venga, vamos, vamos que tengo que empezar, hombre, que tengo que la gente esperando Hace mucho, mucho tiempo, una galaxia muy lejana Por cierto, la voz del actor de doblaje de siempre, de Bigmont, es Dios I find myself wondering what the world must have been like Before the bear crashed into our frail planet Transforming all we once knew into a colorful kaleidoscope of delicious chaos And I love it The world was more hospitable, no doubt More orderly, more sensibly sickening Because it sounded boring And I hate being bored I can't imagine a world without the bear Or the storms, yes, the storms Beautiful waves of emerald blood cry down from the heavens Promising death in lawless disarray Constantly upsetting the order I get butterflies in my tummy just thinking about it Que bonito, ¿no? Yes Speaking of waves Pues básicamente, por si no lo habéis enterado Un oso, un oso gigante cayó en la tierra Y ese oso Es el narrador, por cierto Que es un poco hijo de puta Ese es nuestro primer personaje Ay, me cachis Nuevas mierdas contra un granjero y su hijo Podremos con... Nosotros revivir Ups Y viene... Jerkímedes, un mago Vale, chicos Aquí está la familia rica de la que os hablé Rico, si soy un puto granjero, tío Rápido, se avecina una tormenta Matad al granjero Comeos a niño y aceos con la casa ¿Qué? ¿No se acerquéis a mi familia? Bueno, de familia Bueno, evidentemente aquí Esto es el tutorial Durante más o menos este primer episodio Vamos a hacer unas impresiones del mismo El juego es bastante sencillo Aunque hay que usar un poco la cabeza Al principio, evidentemente, es muy fácil Y además tiene dos modos de dificultad Como vemos Horatio Se puede mover Horatio A partir de ahora El papá Papá de familia Tiene ahí a su hijo Lo podemos mover en una serie de bloques Pero no podemos elegir ataque Entonces vamos a... Ya que vienen a por nosotros Pues... Counterback Los escudos Protegen de flechas Luego está el típico sistema De piedra, papel, tijera Maza puede con casco Las flechas son débiles Santos de escudos Etc, etc, etc Como podéis ir comprobando ¿Qué pasa, Hansel? No se haga de casa, eh No se haga de casa que te caneo Entonces, bueno Vamos a por nuestra primera víctima Que si os fijáis Pasamos turno Y nosotros, así ya Nuestro tío Que es inteligente Le da Le da en la boquita Pero vemos que los enemigos siguen Ups Parece que está lloviendo Billis El dios de este mundo Debo ser yo No matéis A Horatio Que os destruyo Una vez Metamos entre los enemigos Él elegirá Cual es el prioritario Cuidado La cosa se está poniendo fea ¡A la hookwood! El puto oso Nos ha matado A nuestro hijo Eres 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 un hijo de Eres mala gente Bueno Ah, que tienes que ir a un sitio Jerkímedes Besitos Adiós Iwi Sí, sí, sí Era una broma Era una broma Sí, por eso tienes la boquita llena de sangre Espera que ahora voy a ti A darte un bofetón Venga, Horatio Ahí Pim, pam, pum No huyas que es peor Y acabemos con este combate Que parecía perdido Y gracias a la bilis del oso Se convirtió en nuestra victoria Pobrecito Adiós Bueno, aquí vamos al modo sandbox En este modo básicamente Podemos ir moviéndonos por el mapeado ¿Vale? Este pequeño universo Lleno de bilis Y un oso hijo de la gran Que es además Un narrador muy cabrón Entonces, bueno Seguimos con este prólogo guionizado La historia no está acabada Con lo cual no puedo haceros más pepes Y puedo haceros varios vídeos Mientras tanto Y only Ups Nuestro segundo protagonista ¿Quién será? Aunque ojo Lo del protagonista Lo podemos cambiar cuando queramos No quiero darle más moras Que no Que no Nos quieren Nos quieren Dejar sin moras Nos matan a nuestro hijo Nos dejan sin granja Y nos han dejado sin moras Ya es muy tarde princesa Que no se acerquéis a mi papá Pues nada Pues nada ¡A la Hawkwood! Combate parte 2 Bueno, aquí es donde ponemos al sistema de piedra, papel, tijera ¿Vale? Esta señorita Aquí está el rey en plan Uy, que van a matar a mi hija No podemos permitir que maten a nuestra hija ¿A la Hawkwood? ¡A la Hawkwood! Toma, papastrela Tiene mala hostia la tía Bueno Como veis aquí Espadas Son fuertes contra la carne Pero débiles contra el escudo Asimismo Al revés Bueno Pues evidentemente Aquí vamos a aprovechar la habilidad de cada uno Vamos a colocar A la tía En primera línea Ya Horatio Tancará las flechas Porque Horatio hará muy poco daño A los señores del casco Sin embargo Sí que puede tankar las flechas Impidiendo que Pipistrela Sufra daño ¿Veis? De eso se va a hacer la estrategia de este juego De intentar colocar las cosas De una manera Óptima Para mantener el combate Evidentemente En la formación No podemos hacer otra cosa Podemos poner a Horatio a atacar Pero si atacamos Pipistrela Perderá vida Así que Mantengamos la formación Mientras Pipistrela Les da duro contra el muro Y Horatio Siguen tanqueando las flechas Aquí de las coleguillas Sacadas de Mad Max Venga Este es un Solcoma de tutorial Son bastante tranquilitos Nada Pipistrela Tú puedes Au Hala Mantenemos turno Revínteles de la cabeza Pobrecitos Pobrecitos que no nos consiguen Hace pupitas Si ahora mismo Pipistrela Tienes un casco de metal Hubiese tanqueado más Ya os lo dije No podéis contra mi Mantengamos posición Nos queda un enemigo Mientras tanto Seguimos tanqueando Si hacéis esta parte del tutorial Usando a los dos en ataque Veréis que ambos El combate es imposible De perder Pero ambos Se quedan Muy tocados de vida Y ahora que hay un hueco Podemos meter a Pipistrela Ahí Y ahora irse adelante Esos Blending Cranes Se han acabado Con varios cascotines Ya hemos cumplido Por hoy Castillo destruido Misión cumplida Necesitamos esta acción Cambio Esto no ha terminado Esto no ha terminado Que te voy a aconear Pero el puto oso El puto oso Las hace para Papá Al lado de acuerdo Y se Murió Venganza Pues nada Tenemos que continuar Con esta triste 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 Aventura A very dead Daddy ¿Eh? No No me olvides de mi hijo ¿Que no? Eres un cabrón Oso Eres un ser Muy malvado Bueno Continuamos A meteros en la ciudad Que además sirve De nexo Para muchas cosas Lo perdimos todos Pero ahora volvemos a empezar Puede que consigamos oro Peleando en el foso Busquemos a otro guerrero Para que nos ayude Bueno Evidentemente Vamos a ver cooperativo Como versus gente Que dan por dos Pero Ahora estamos limitados Oh Un semiciclo Para luchar Junto a nosotros En el foso Unamos almas ¿Vale? Nano Pues Y se convierte En chocapique Y aquí está pasando Algo muy turbio Muy perturbador Muy raro ¿El que será? Who knows El juego es gracioso Es bonito Es fácil de jugar Fácil de entender Me hace una muy muy buena propuesta Para principios de este 2017 Vaya que acaba de pasar Sé bienvenidos Al foso Pop Y se convirtió En chocapique Bueno Vemos que aquí hay un Casquete Al casquete Lo tenemos que poner Con la pimpinela Que sí Con pialma Yo te salvo Vamos a poner A Hauratio Aquí Al de las hachas Lo vamos a dejar ahí Y A pimpinel No, espera La habilidad de este señor Se desbloquean en el siguiente Bueno Vamos a meter esta formación Así Por daño de flechas Nadie sufrirá Vemos que hemos hecho Buen daño La arena es bastante sencillita Evidentemente Es la primera Y vamos que ahora Nos han hecho Una pequeña putada Y es que Al retroceder la IA No tenemos espacio Para poner A Hauratio Detrás Bueno, sí Lo puedo poner aquí Sigue estando en primera fila Y me vas a poner A Hauratio aquí A la pimpinela Hasta acá Y esto lo metemos aquí Para la habilidad especial De las hachas Arrojalizas Además Este tío Puede stunear Con esa habilidad Dejadme A pobre Hauratio Hombre Dejadme A pobre Hauratio Es un padre Desamparado Bueno Van a traer Al caballero Punteado Hola Just fuck Like horsemen Bueno Hauratio Mantienes primera fila Pimpinela Te vas para acá Y tú también Moviéndose Que es gerundio No lo hemos matado No lo hemos matado Bueno Les queda un turno de vida Au Vale Puedo lanzar ancha Para aturdir Vale Vamos a poner a este señor aquí A Pimpinela Tenemos que mantenerla así Bueno Un arquero menos Abono para mi huerto Vamos allá Vale Vamos a poner a Pimpinela A ayudar a Aquí al semicíclope Ahora tío Lo vamos a mandar A matar al otro Y este se va a mantener En posición Vale Y solo queda El horsemen Que no será muy difícil De abatir Vale Pimpinela Te vas para acá Hauratio Te vas para acá Y tú mantienes posición Porque tú ahora Lo stuneas Bien No No lo has stuneado Pero bueno Tampoco pasa nada Somos de spa uno No Relaja Relaja Porque te estás Ganando Una de hostia Que no la sabes bien Venga Tiraos a chotas Y Ario Al final de cada combate Tenemos unas estadísticas Estas decidirán Quien ha sido el más útil Y más o menos estadísticas Como vemos Horatio ha tanqueado A 61 Ha hecho bastante daño No ha sido el mejor Pero ha sido el mejor Que Joseph Y además Ha hecho dos muertes La utilidad de Pimpinela Se mide En función De El crítico Es decir Si esta ataca Como decimos Al señor taxi Pues eso que ganamos Y arriba sale El loot No 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 Bueno Ahora vamos a elegir Quien será el líder El líder Tendrá más daño Más vida Y más movimiento Bueno Además nos da Unas recompensas Por haber jugado A Castle Clusters Y el primer artista Que luchas bien Nos he dado una casa En la que Justa justo Al lado del mercado Bueno Podemos cambiar la música Aquí si la hemos desbloqueado Jugar en línea El mercado Pero Vamos a nuestra casita En nuestra casita Podemos equiparnos Diferentes cabezas Podemos también Poner la básica De los soldaditos O incluso podemos equiparles cascos Los cascos Recordad que nos pueden traer contra Si estamos contra gente Que lleve Maza A Horacio Lo vamos a dejar tal cual Pero A Pipistrela O a Pimpinela Como ya leemos Y se va a quedar así A poner un casco Contrafuego Porque yo no 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 Le tomo su favorcito Los matones en la playa A las puertas Sí Tengo un segundo Que he de equipar también Otro casquete Y este eléctrico A mi otro coleguilla Y vamos a alargarnos Bueno Aquí estamos en el modo sandbox Ahora Si os fijáis Tenemos unos cañones Que podemos usar más adelante Para tunear enemigos Casi todos los enemigos Que vamos por el mapa Los podemos capturar Aunque será después de este Y mientras tanto Aquí tenemos al objetivo Y básicamente Son los matones de la playa Vaya Eddy Verónica dijo Que molabas mazo Sé mejor Mira que pedazo de buga tengo Pero tus amigos Mataron a todos En mi fiesta de la playa Deja esa negatividad Tronca Sacrifiquemos Teachog En una fiesta de verdad Pero que No 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 Que sí A la virgen Al maletero No puedes hacer eso Hasta luego señor Tenemos una mole Con casco Uno Dos Tres Tenemos con espada Y un arquero Oresio Se va A limitar Venga Acávamos con estos matones Uno a uno Vale Ahora mismo Oresio A ver Oresio se va a largar A ir directo por el arquero Así además mantiene Primera línea Y estos Se van a quedar Aquí Unos achetes Para ti Me los ha tanqueado Con el escudo Bueno Que comience el combate Ambos tienen Casco Así que Lo único peligroso Es este de aquí Que luego ya mandaremos A Oresio contra él Mantenemos posiciones Que ahora viene bien Este Casi todos llevan casco Así que Como dice Donnie Los molones Buscáis palizones Ups Me acaban de De bukaquear A Oresio Vamos a tener que Darle duro Contra el muro A este señor A ver ahora tío Vamos a Quitar al arquero ya No 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 Dejarme al atio Au Vamos a ver si conseguimos estudiar Oye Como es que puedo ver Cuanto me falta para morir Porque hemos unido almas ¿Recuerdas? Poderes de cíclope Colega Ya te voy a explicarle luego Vale Mantengamos al atio aquí A Pimpinela Para acá Y a este Acá A ver si Le estudiamos con los hachas Porque si no Oh mierda Lo he hecho al revés La he cagado La he cagado La he cagado A ver Pimpinela Tú pa' acá Tú pa' acá Esto te vas a mantener ahí ¿Para qué atacas al del casco Tonto polla? ¿Para qué te atacas al del escudo? Me estáis fallando Me estáis fallando Y vamos a acabar palmando Por vuestra puta culpa Bien Oresho Bien Oresho Muy bien Oresho Vale Ahora vamos a hacerle un bukaque a este señor Pimpinela Se va a poner aquí Y tú te vas a quedar aquí Así con los hachas Pero dejad al tonto polla este Que hostia tenéis Oresho Tenía que haber traído casco Y como habéis visto Ha sido un poco fracaso No me lo ha traído A ver si ahora Le tiras los hachas Al que le tienes que Ahí Y me lo tanquea también Bueno Ahora estas dos se pueden ocupar Solo de grande yo Mientras que Oresho Como pueda A ver si se carga de estos Bien Venga Oresho Aguanta Bueno va Bueno va Este está a punto de morir Luego los minions son fáciles de reventar Venga va Ya está hecho Vamos a poner a Oresho aquí A esta acá Y mantenemos a la joven Vale Ahora vamos a hacer un pequeño cambio de traspié Para evitar que nos maten a nuestra señorita Y cuál es ese Y cuál es ese Pues movemos A esta aquí A la tía Dejamos aquí Y a Oresho le ponemos aquí Entonces con esta formación No atacamos Pero tampoco nos pueden hacer daño Y si entran Aquí el tanque Les va a hacer pupita Vale Los tres solo debemos poder contra estos Oye Lo vais a dejar así en serio Me van a matar al pobre Oresho Vale Vamos a retirar a Oratio Que no quiero que me lo maten Y nosotros dos Os vais a quedar aquí Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Me están bukaqueando a Oratio Para matármelo No Oresho Matarles Hay que vengan a Oratio Los personajes no mueren Después del combate Pero perderán El bonus Post misión Al palmarla Y ya está Misión cumplida No como deberíamos Usamos demasiado de tanque A Oratio Pero bueno Y abajo Acuara Por fin En el nuevo mundo Yo la reclutadora Sofía Reclamos las tierras Para España Claro que te hacemos de aquí Hombre Venga Vente Y el MVP Ha sido Oresho Aunque haya muerto Pero bueno Ha subido de nivel Podría haber subido más Pero basta más Y ahora conseguimos la caja Recompensas U otros Ahora veréis Para qué va de todo esto ¿Vale? Vamos a hacer el último combate Del vídeo Y ya terminamos Isabela además Nos dará experiencia Por cada mundo Que descubramos Dirá Cómo se llama la zona Y demás Y ahora Como vemos Oresho está subiendo vida No lo hemos recargado entero Por rushear el combate Pero bueno Y aquí vamos a ver A nuestro nuevo amigo El cual reclutaremos después Porque le tenemos que cazar Como si fuera un Pokémon Y es El señor Pastelito ¿Qué te pasa Pastelito? ¡Nangrima! ¡Nangrima! Pues nada Básicamente Para capturar a un aliado Lo tienes que dejar Para el último Y con la chica Que hemos tenido La podemos capturar Que no vamos a dar Vuestro oro Y mira Ahí tenemos su recluta Ese pequeño huele Que le menta ¿Alguien me ha llamado Deliciosa? Que no se toca Estoy reclutando ¿Recuerdas? Este pastelito Va para Isabel de España Y como veis aquí Bueno Sí, que ya sé cómo es 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 Ya sé cómo es Abajo Bueno A ver Ehm Oresio Te vas a insta A poner de tanque Tú te vas a poner aquí Macitas Tú te vas a poner aquí Y a ver Isabel de España Venga ¡Avance! Te ha llevado un buen combo Si mantenemos a Oresio Como siempre Pena fila Para tanquear flechas Este solo Se ha metido la muerte Y tú Vamos a mantener La posición Para sufrir El menor daño posible Este ya está casi muerto A este le falta Un par de turnos Y este tampoco Va a durar mucho Es un combate Muy sencillito Venga Ahí Tanquealo bien Oresio Podemos cambiar Las habilidades y armas De cada personaje Luego en la casa A ver Vamos a poner aquí A la señorita Oresio Lo adelantamos Hasta aquí Tú te vas aquí Y tú te vas aquí Pobrecitos Están chupando Como si fuera gratis Venga Glacial Hombre Glacialo Porque tú vas a ser Mi putita Vamos a ir por este señor Tú vas a bloquear A este Y que comience El espectáculo Venga Tienes cuidado Porque el ladito Desva curando Por eso Lo creemos De aliado Que no me hagas pupita Que no me hagas pupita A ver Isabel de España Ven aquí Macitas Te vas a poner aquí Y lo único Que vamos a mover Ahora Es a este señor Vale Ahora a esta señorita Aquí le podría tirar A la red Pero cuando Nos encargamos De este En otros combates No hace falta Pero repito Solo el último Que los enemigos Quede vivo Y le de con la red La señorita Será el que se quede aquí ¿Ves? Ha fallado la red Pero bueno Y ahora Aquí El pastelito Se queda para nosotros Para ello Tenemos que poner A la señorita Una posición cercana A un espacio Para tirar la red Como ha pasado Hoy Pikachu Para nosotros Además Todos tienen un codex Bastante divertido Tienen un pequeño olor Como veis ahora Debo tomar nota De esto A la guía de supervivencia De aquí Vemos pastelito Un pequeño delicioso salvador Cuando lanza más heredas Están sacrificando Su propia salud Y este señor Cuando llevemos una mesa base Será para nuestro propio equipo Y hasta aquí Vamos a dejar Este Pit People El cual Como ya veis Es un juegazo Cuesta 15 pavos Y aunque aún Su campaña Es determinada Da para horas Y horas Y horas De revisión Como siempre En estos juegos Si queréis un let's play Os lo dejo A vosotros Si queréis Yo por mi encantado Dado que me parece Un juego Extremadamente divertido Pero De momento Se despide Si os repite Ma Se ha dado un like Suscribiros Para más Y nos vemos Cada día Adiós Culebras Y recuerda Si quieres apoyar El canal Y además Disfrutar De tus juegos Más baratos Compra en G2A A través Del link La descripción Gracias Gracias